¿Qué más? Bueno, hablando de salidas, ¿crees que Adame ya debería salir de la casa de los famosos? Dice la encuesta de hoy, el 56% dice que no, y el 44% opina que sí, más de 1500 votos. Yo creo que todavía no es tiempo, una semana, por Dios. Lo que sí es que está haciendo menos ruido que muchos de los que están en la casa. Pues es que todavía no ha explotado. Como Tali García, como Lupillo y como Maripilli Rivera, que son los reyes del escándalo en este momento. Claro, pues es que ahorita Tali es quien se convirtió en el personaje de la casa, ¿no? Alguien me decía que pareciera como una Ivonne Montero, ¿eh? A ese nivel. Sobre todo porque es que les digo, muchas veces la gente cree que atacando a los demás les van a hacer daño, pero no es cierto, los victimizan. En este caso, por ejemplo, la chica se le pusieron así como cholas al lado, así este círculo como atacándola, y esto para Tali ha sido padrísimo. Pues bueno, ha sido muy benéfico. Sí, en las redes sociales la gente está totalmente de su lado, ¿no? No, y aparte va con Lupillo y entonces se porta amigable con él, lo escucha, y entonces eso también gusta. Claro, y pues Tali, de verdad, aparte los gritos que recibió, los insultos que recibió de de Maripilli, pues está tremendo, ¿no? Ajá. Este, mira, hay varios enfrentamientos de de Adame, uno de ellos es con la divasa, y el tema es Wendy Guevara. Sí, que no está en la casa, pero sí está, o sea, no la mencionan porque pues no, no está en Televisa, pero sí está, o sea, sabemos todo mundo que se refieren a a Wendy. Mira, el periódico El Universal dice, tensión en la casa de los famosos Alfredo Adame y la divasa, chocan por comentarios sobre Wendy Guevara, el influencer y el actor revivieron la polémica de en la que este último se vio envuelto hace una semana al emitir fuertes comentarios en contra de la creadora de contenido trans. Durante la conversación, Adame expresó gordo y feo, sin talento y sin absolutamente nada, es un lentejo, yo no la ataqué, ella me atacó, ni la ofendí, ni la quise denostar y humillar. Yo no dije no tiene talento, yo no dije no tiene talento, lo engañaron. La divasa respondió y dijo, yo creo que por más mal que te caiga una persona, no debes hablar mal de su identidad y respetar su identificación. Adame argumentó que Wendy debió estar mejor preparada para su actuación, ya que su primera presentación, según él, no presentó nada. Dice, opiné que pararte en un escenario a decir puras tonterías, que la gente no se ríe ni nada, es falta de talento. El influencer le indicó que podría ser que Adame tuviera la misma situación. Sin embargo, Adame afirmó que durante 33 años llenó teatros con la actuación y nunca tuvo problemas con la audiencia. Yo iba con una obra de teatro y la gente muerta de la risa porque era el protagonista de la historia del momento. Y también le dijo a la divasa, le dijo, pues tú así como que muy divertido tampoco eres. Es lo que dicen que también cartón. Y muy talentoso tampoco eres. No eres autoridad del tema. Ajá. Este, no será también que ahorita el único argumento, la única herramienta que tiene la divasa es hablar de Wendy. O sea, como que su única herramienta está haciendo esto. Defender a Wendy para, pues para ganar seguidores. Exacto. Para ganar votos. Para congraciarse con la comunidad, para congraciarse con el público de Wendy, que ahorita es mucho. El team de Wendy que lo relacionen con él y digan, ay, es un aliado, güey. Yo creo que va por ahí, eh. Va por ahí. Pero si no es auténtico y no es orgánico, se va a notar. La gente, la gente lo sabe. La gente lo sabe. En Wendy tienen un colmillón. Claro. Para detectar. Aparte, si hubiera sido, por ejemplo, Paola, la patas. Ajá. O la más pechocha. Pues porque son sus amigas. O sea, obvio se iban a enfrentar a Dame porque son sus amigas. Pero él, en realidad. O alguien que, el apio, alguien que es del team infierno. Ah, mira, pues.